Y muy buenas, ya sé Y muy buenas chicos, yo soy Jackson Yo soy Diego Yo soy Sebas Yo soy Josie Y hoy vamos a grabar, como lo vieron hace más o menos dos semanas O una semana y media en Instagram 100% real no fake Que fue que un día estos me cuentan De que el marciadito y la cumbia Si tenían una relación original Y se vio un video original que se los va a quedar por aquí Con una tarjeta o tal vez O tal vez las puede quedar por aquí Y pues no, no Se nos ocurrió hacer un montón de Sketch de random cortos Estilo Vines Pero real no fake Y posiblemente Dios mío Y posiblemente Calm down bitches, calm down Y la primera vez se nos ocurrió grabar esto 100% real no fake Así que creo que sería interesante Ok, ya me quedo sin idea Jugar play es 100% real no fake Y de hombres 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 Tocar guitarra 100% real no fake Estás en la droga Esto es sentarse en el sillón 100% real, no fake Esto es Esto es comer chile 100% real, no fake Esperen, esperen 1, 2, 3 Ok, vamos a aprender a dibujar 100% real, no fake Primero vamos a aprender a dibujar Un círculo 100% real, no fake Adelante Perfecto, ahora vamos a aprender A dibujar un cuadrado 100% real, no fake 1, 2, 4 lados, perfecto Ahora vamos a aprender a dibujar Una estrella 100% real, no fake Perfecto Y eso ha sido nuestro tutorial de dibujo Con ese paja 100% real, no fake Perfecto Excelente Excelente, hermoso En las piernas O sea Ok Hola chicos Hoy vamos a aprender a hacer un vlog 100% real, no fake Bueno Lo primero que necesitamos Es una nueva Para editar Un paño Para grabar Y una 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 poquina Para jugar 100% real, no fake El DJ Esto se llama Para tocar batería 100% real, no fake 1, 2, 3 Y Lo peor es que salió Lo peor es que salió Lo peor es que salió Esto es sesión de fotos 100% real, no fake Somos tan machos Esto se llama 100% real, no fake 10% real, no fake ¿Qué? ¿Qué? 5% real 2, 3 Por ejemplo 2, 3 ¿Qué? 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 Habíamos grabado, pero no se grabó La primera vez y me metí el sillón en el horno Y ahora también, no todo el sillón La edición Y pues bueno, eso fue el video por el día de hoy Espero que, ok Espero que les haya encantado Recuerden si quieren mi red Recuerden si quieren en SoundCloud Y pues bueno, sin mucho más que decir Yo soy Black Song El es Zeus, el es You, el es Sebas, el es Sunstein, el es Vale Y yo soy yo El es Vale Así que sin mucho más que decir Yo soy Black Song Y Fio Y muy importante Fio Así que No manes Sin mucho más que decir Yo soy Black Song Y adiós, pues ya El es gay Esto se llama Banda de casas 100% real No creen Banda de casas 100% real 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 Gracias por ver el video.